Ahora quiero ver lo que me despenea voy yo, agarra la lista y yo le traigo esa bala y se la dejo ahí Lindo 14 compañeros, lindo 14 compañeros Lindo 14 compañeros, hola linda, hola linda Lindo 14 compañeros, linda, hola linda, hola linda, hola linda, hola linda, hola linda, hola linda Lindo 14 compañeros, hola linda, 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 hola Compañeros, si hubiera que calificar, ¿ya? Claro, sí. No lo metí más, que me dio miedo en chorar. No, porque ya está loco. Ponlo limpio, limpio. Rene, anda a ver que no se te va a hacer. ¿Ese sí es algo? Sí, sí. Nadie está metido a nada, compañeros. Tipos van menores. Sí, pero... Hay dos primeros. Ay, sólo él sabe, oiga. ¿Se soñó? ¿Se soñó? ¿Le gusta soñarse? No, es que ya no es. Nadie está cantando la felonía. Soñé despierto, hermanito. Me gusta soñar despierto a mi hermanito. Hay dos primeros. Ahí estoy ciego. Ahí le van dos de nuevo, papá. Y ahora no, mandaría vos que lo toque ahora. ¡Dos de nuevo! ¡Qué lindo dos! ¡Qué lindo dos! Ay, y parece que... Como que van a perder... Vea, qué lindo 13 con 12 con 14. Uy, ya voy. El 14 aquí cayó el primero. Bueno, el 12 y el 13. El 14. 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 Lo Universitat, el 14. No culpe a él, eso está oculto en el playo de la colombia. Eso es un mamey compañeros, ahora si esta mesa se convirtió, esta mesa se convirtió. No había sido tanto al hombre, a la esquina donde lo cante ahora. Pero por que le llevo así tan duro tontín? Usted hay para cazar o qué? Vea que no se le puede dar ese círculo. Qué oportunidad. Déjenlo ahí también, se lo levantan, como se levantaron las sombrillas. No, no, mira como los pierdan, salen. Uno pegando al seis, casi. Acaba de decirle a usted que estamos a otro. ¿Estamos? Hola linda. Espera. Oh! Oh! No, me decías que no fue. No huele a nada. Ya se culo. No, tarde. Espérale, me encargo a hacer. No hay casa esta mucha, macho. Que quiere hacer que lo voy a decir, tío. No va a los hombres. Ahí va, eh. No hay nada que pude, ponle el cap. Eso va por tu, tío.